Las confesiones de Gilberto Vázquez fueron realizadas en un tribunal de honor militar a cuyas actas accedió la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos según revela un informe del periodista Leonardo Abercon del Observador. El coronel retirado afirmó que el ejército operó en Argentina para capturar a uruguayos que posteriormente fueron trasladados a nuestro país y reconoció que tuvo que ver con el primer y segundo vuelo y con casi todas las cosas que pasaron allá. Vázquez, actualmente condenado por homicidios, señaló en 2006 Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes, agregando que apremiaron porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad y afirmó estar orgulloso de lo que hizo. Además, admitió su participación en el caso de Adalberto Soba, un militante del PVP que continúa desaparecido luego de haber sido detenido en Buenos Aires en 1976. Las actas a las que accedió el observador fueron solicitadas por madres y familiares al Ministerio de Defensa Nacional. Este mediodía, la Asociación de Familiares realizará una conferencia de prensa para detallar el contenido.